Bueno, la jornada de hoy justamente se trata de esto, de recolectar firmas para un proyecto de ley que está siendo elaborado por los compañeros de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa por la FATPREN y todos los sindicatos que la integran. También sé que hay acompañamiento de otros organismos sindicales que están llevando esta jornada para un proyecto de ley que se está terminando de elaborar y que va a ser presentado en el Congreso de la Nación. Esa es la intención, con el objetivo de que no se cierre la Agencia Nacional de Noticias Telam, que no se cierre la Televisión Pública, que no se cierre Radio Nacional, que son los organismos del Estado Nacional, federales, que como es que brindan información justamente a todo el país, a todos los medios suscritos de comunicación. Y bueno, en la jornada de hoy estamos acá en la mañana, vamos a estar hasta el mediodía, 12.30 y por la tarde también, de 17 a 19.30, vamos a estar en este mismo lugar, aquí en frente de la Corresponsalía Viedma, que está abierta, no está vallada. Pero bueno, seguimos dispensados los trabajadores una semana más, con goces de haberes, con este mismo mecanismo perverso, ¿no es cierto?, de no podermos trabajar, no podemos acceder al sistema de comunicación que tenemos nosotros para trabajar. Y bueno, lo mismo con la parte de fotografía, lo mismo con la parte de video, de audios y demás. Así que bueno, vamos a estar acá a la tarde, hasta las 19.30, a partir de las 17, en esta juntada de firmas. Tengo entendido que también en General Roca, puntualmente, compañeros de CEPRUN, del Sindicato Único de Prensa Río Negro, se organizaron hoy para acompañar también esta recolección de firmas, allí en General Roca, bueno, en lo que es Alto Valle, la zona de Alto Valle. Recién estaba diciendo que ustedes están funcionando en un sitio que han creado y que llevan adelante ustedes, que es Somostelan. Somostelan.com.ar, sí, exactamente. Allí se están reflejando novedades que se van a dar cuenta y ahí van a enterarse de que es información que no está justamente en los medios porteños, ¿no es cierto?, que están reflejando otra realidad que es conveniente para esos medios de comunicación. Bueno, allí los compañeros están cumpliendo justamente esta misma tarea, ¿no es cierto?, de editar la información y publicarla en este portal, Somostelan.com.ar. Está sucediendo desde todas las provincias, hay información de distintos puntos del país. Estamos acompañando con el Sindicato de Prensa de Río Negro a las distintas organizaciones, también sindicales e instituciones como la Universidad Nacional de Río Negro, que hacen sus actividades y demás, así que bueno, vamos a tratar de estar participando también allí en cada una que se haga.